¡Hola compadres! ¿Cómo están en este nuevo capítulo? Es un GTA 4 Liberty 7, la expansión ahí. Ahí, mira, 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 mira. Este tipo, este tipo es muy pesado, no me queda en internet. Compadre, dame internet. Oh, 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 estamos choro, estamos choro. Uh, oh, no me pegues, me duele, me duele, me duele, me duele. Ah, ya, estamos bien, estamos bien, me vas a enojar. Hijo de tu madre. ¡Te la esperabas! ¡Conmigo! ¿Qué mierda ha pasado acá? Oh, Hulk. ¿Cómo están? Este es Hulk andando en auto. Mira, mira que maneja bien el Hulk. El mejor conductor del mundo. El mejor conductor del mundo viajando ahí. Uy, de repente viene una bestia ahí. Guau. Ey, amigo, quiero un abrazo, quiero un abrazo, quiero un abrazo. Un abracito, por favor. Oh, oh, oh. Ah, llevo un auto, llevo un auto, llevo un auto. Ah, 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 oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Corre, 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 nene, corre. Corre, nene, corre, corre. Hey, hey, tranquilo, tranquilo, tranquilo No es para acá, imbécil A ver, viejo, ¿qué pasa? Ok, 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 va corriendo, va corriendo a la máxima velocidad Hey, guys, how are you? ¿Cómo estás? Hey, no más Nos vamos de acá Tranquilo, tranquilo, ¿cómo estás conmigo? Adiós Amigo Amigo Salió volando ¡Acríjense, acérquense, 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 ¡no espero, imbécil! Cante del rumbo Bueno y esto ha sido todo sobre el mod de Hulk Que ahora lo hayan disfrutado Yo lo disfrute mucho En manos, ojalá lo tiresan Ah, nada, se puede escutar las caretas Mira, 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 mira Ah, no, yo no quiero Excuse me Ah, 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 ah Se me ha caído ¿Qué pasa viejo? Ataqué a un monstruo Los galas lo hayan disfrutado conmigo Mi primera semana, tenga buenos días Buenas tardes Buenas tardes Hasta pronto